Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu. El día de hoy tenemos un video bastante variado porque recordemos que hace varias semanas varios individuos que comentan en mis videos me han recomendado hacer diferente contenido y es decir que varíe en el tipo de noticias, que no solamente se trate de política o de acontecimientos relacionados a la política. Por lo tanto tenemos este video en respuesta a aquellos que querían o esperaban ese tipo de videos. Bueno, vamos a empezar. La primera noticia es bastante desalentadora porque el periodista Carlos Valverde fue hackeado. Sí, la página bastante conocida del señor Carlos Valverde cuya página tenía los números no muy muy desdeñables es decir, nada que se pueda lograr fácilmente una trayectoria de 5 años y que su página en Facebook logró alcanzar la cifra superior a 650 mil seguidores y eso es muy difícil de lograr. Así que, y quien crea que, y quien no me crea, pues que lo intente, intente lograr crear una página en Facebook y que llegue a esa cifra y verán y se darán cuenta de lo que estoy mencionando, que no es mentira. Bueno, el día de ayer ocurrió esto, cuando muchas personas estaban buscando su página y no la lograban encontrar. Por esa cifra también es que todos sus comentarios, varios de ellos acertados, se hacían virales por medio de esa página. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién? ¿De qué manera? Bueno, aquellos que seguramente le han hackeado la página, le sustrajeron la página, su pertenencia virtual, seguramente será a alguno que no le gusta lo que él comenta. Y vuelvo a preguntar, ¿de qué manera se lograría? Yo tengo entendido que hay una forma en la cual, si tú entrelazas tu teléfono celular con tu cuenta de Facebook, es bastante más fácil que te la puedan robar, según yo tengo entendido eso. Ahora, por supuesto que yo soy un neófito en esto del hackeo, conozco bastante poco sobre el hackeo en Facebook, pero me imagino que debe ser algo similar a lo de YouTube. Y en YouTube existen estos mencionados por los propios hackers reales, Lammers, le dicen así a los que roban paginitas de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, personas que no deberían de ser consideradas hackers, se les dice Lammers. Y estos señores lo único que hacen es enviarte supuestos mensajes de emergencia o de que trates de confirmar tu reciente inicio de sesión y así uno cae en la trampa para poder proporcionar los datos de tu cuenta para que el otro te lo robe, el que está al otro lado de la pantalla. Eso es lo que usualmente ocurre con YouTube. Me imagino que con Facebook debe ser algo similar. Lo grave aquí es que borraron, directamente fueron a hacer daño, a borrar la página de Facebook del señor Carlos Valverde, dando así la clara evidencia de que sus intenciones no eran pedirle plata para chantajearlo, sino que simplemente bajarle la página, arruinar su medio de comunicación cibernético. Y eso está muy claro. Son personas que no quieren que se le dé difusión a lo que comenta Carlos Valverde. ¿Por qué será? Bueno, esperemos que muy pronto el señor Carlos Valverde pueda recuperar esa página que es difícil de conseguir y ojalá pronto volvamos a escucharlo, ¿no? Aún así estemos en acuerdo o no con lo que él comenta. Siguiente noticia, y este es algo verdaderamente triste. Francamente, esto es lo más triste que he visto este día. Un joven motociclista fallece baleado por defender a una vendedora. Los hechos ocurrieron de la siguiente forma. Ocurrió una discusión entre una señora vendedora y otras personas que estaban ahí en el lugar, a lo cual este joven aparece y defiende a la vendedora, llegando a los golpes con aquellos que estaban discutiendo con esa vendedora. Cuando la pelea culmina, se separan, los agresores en contra de la vendedora se van, pero luego vuelven para asestarle un tiro certero al joven motociclista John Leder Vargas Padilla. Y eso fue su final. Lamentablemente era un joven de apenas 24 años y salió en defensa de esta comerciante, llegando a pelear. Y que la cobardía de aquel individuo que cometió este acto de barbarie, digno de un cobarde, digno de alguien que realmente debería estar tras las rejas, se hizo evidente, se hizo evidente. Escapó, pero ya están por dar con este sinvergüenza. Esperemos lo encuentren pronto. Y yo lamento la pérdida de este joven que salió en defensa de una vendedora. Cambiando de tema, esta vez tiene que ver con algo de política, es que el acusado de destruir los pumacataris, ¿se acuerdan de los pumacataris? Destruidos, quemados, cuando ocurrió la escaramuza en Bolivia en el año 2019, el año pasado. Este caballero, este señor, que es acusado de destruir los pumacataris, promete mejorarlos. Es decir, es completamente gracioso, muy, muy triste, de que el supuesto agresor viene y te va a decir, voy a protegerte, voy a mejorar algún aspecto de tu vida. Esto es muy interesante, la verdad. Muy interesante. ¿Por qué? Este señor, Jesús Vera, exdirigente vecinal a final más, como no va a ser del más, que fue proclamado este viernes como precandidato para la alcaldía de La Paz. Pese a ser procesado por la destrucción de los buses pumacatari, se comprometió a mejorar el servicio de este sistema de transporte. Y esto es verdaderamente risible, francamente risible. Yo le voy a dar un consejo al señor Jesús Vera. Una manera de mejorar los pumacatari no es prendiéndoles fuego, señor Vera. Ténganlo en cuenta y ojalá, y ojalá lo sepa muy bien. Una manera de mejorar un servicio no es destruyéndolo, incendiándolo como un piromaníaco. Por favor, ténganlo en cuenta. Seguramente se habrá dado cuenta el año pasado. Esperemos que sí. Bueno, señores, qué cosa más risible, ¿no? Tenemos ministros que se creen profesionales pero que no lo son. Tenemos jovencitas que ni siquiera han llegado a tener un título profesional y ya están de viceministro. Terrible lo que ocurre en Bolivia. Terrible, terrible. Bueno, cambiando de tema. Los médicos, nuestros soldados en primera línea en contra del muy odioso virus, se contagiaron 61 personas a la fecha de hoy, en estas últimas dos semanas. Esto es evidencia para aquellos que creen que esto es una mentira, una falacia. Y me da pena mencionarles de que en Bolivia hay bastantes personas que están en aumento de quienes no creen que exista este temible virus. Y es penoso y es triste. Porque tú tienes a un familiar o tienes a un amigo cercano o algún conocido cuyo familiar tristemente ha perdido la batalla contra el COVID. El periodista que falleció hace escasos meses. Ya no lo vamos a ver más. ¿Será ese señor periodista un compinche de esta paranoia de algunos obtusos que creen que lo del virus es mentira? No, señores. Por Dios. Las evidencias ahí están. Busca a una persona que perdió a alguien y ahí te vas a dar cuenta de lo muy ofensivo que es decir que esto del virus es una falacia, es una mentira. Bueno, para reflexionar. Algo que también me da para reflexionar es la siguiente noticia. La policía recauda 22 millones de bolivianos por multas cometidas en pandemia. Lo cual es, francamente, una cifra no menor. Según los datos, 15 millones de bolivianos fueron utilizados por el Ministerio de Gobierno para el pago del seguro médico por la COVID-19 para los uniformados. A mí me parece bien que se aseguren que estén bien, que estén con el servicio médico al pendiente de ellos que también son o forman parte de una de las primeras líneas en contra de este temible virus. Pero aquí cabe mencionar algo que quizá va a calar un poco en aquellos sensibles y es que si esta es la cifra oficial, la cual se ha recaudado por multas, yo me pregunto ¿cuál será la cifra no oficial? ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Al tan odioso... La tan odiosa coima, odiada por aquel que la paga y querida, seguramente muy querida, por aquel policía que la recibe. ¿Cuánto será la cifra no oficial de aquellos que coimean? Si esta es la oficial, ¿cuál será la cifra? La que no se quiere decir. Bueno, muy curioso todo esto. Espero que ese dinero sea bien utilizado, que parece que lo está haciendo. Ahí sobran unos, creo que 7 milloncitos, ¿no? A ver si se logra hacer algo con ese dinero para con los médicos que están ahí sufriéndola. Ya lo vimos hace poco, 61 médicos que se contagiaron hace dos semanitas o durante las dos semanitas. Bueno, para terminar volvemos a una noticia no muy alentadora y es que yo les recuerdo siempre de manera reiterada en cada video desde hace creo que una semana que se cuiden, por favor señores, cuídense, cuiden a sus familias, cuiden incluso quizá a su prójimo. Depende de ustedes, ¿no? Si se sienten o no muy cristianos ya depende de ustedes. Pero vean la noticia. En Bolivia reportan 621 nuevos casos de este muy odioso virus a 5 días de la noche buena. Y esta cifra es o quiere decir que volvemos a una resubida. Vamos a volver a una reinfección. Y lo cual quiere decir que muy probablemente vamos a tener que tragarnos otro confinamiento solitario, otra cuarentena. Así que si no se cuidan, si ven gente en la calle que yo la veo, si ven micros abarrotados que yo lo veo, quiere decir que te vas a tener que aguantar la cuarentena que te van a dictar dentro de poco. No se quejen porque si tú no te cuidas, no tienes derecho a quejarte que te corten la libertad. Por supuesto que lo podemos debatir con mucho gusto. Yo estoy en contra de la cuarentena en este punto. Yo en este punto de este año, ya terminándolo casi, mi opinión muy personal es que quien quiera salvarse que se cuide y quien quiera ser tan tonto como para descuidarse y arriesgar a su familia, que vaya y que se muera. Esa es mi opinión. Pero las autoridades tienen que hacer algo. Y lo van a hacer. Gracias, muchas, muchas gracias por haber visto este video. Por favor, cuídense mucho, cuiden a sus familias. Y espero verlos en el siguiente video. Muchas gracias a los miembros del canal que están apareciendo en el lado izquierdo de la pantalla. Si tú quieres ser parte de miembros del canal, hay un botón llamado unirse. Tú le das clic y escoges la opción que más te guste. Tenemos cinco. Y en esta ocasión tú estarás colaborando con una campaña benéfica que yo estoy haciendo. De hecho, ya la voy a empezar la semana que viene. Así que están a tiempo todavía. Aquellos que quieren unirse a miembros del canal va a ir directo. El monto que tú elijas de las cinco opciones va a ir directo a una familia de escasos recursos. Gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente.